Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu. Caramelo de chocolate, el papá me hace. El bebito fiu-fiu, ¿te he escuchado eso de verdad? Mi bebito fiu-fiu. Mi bebito fiu-fiu. Quiero hacerte chocolate. Vamos a ir así como que... Caramelo de chocolate. La, 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 la. Caramelo de chocolate, endulzame así. Tienen que hacer un remix como, pero, heavy metal, ¿no? Caramelo de chocolate, mi bebito fiu-fiu. Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu. Caramelo de chocolate, un papá me hace. Lo que empezó como un meme público, terminaría convirtiéndose en un éxito mundial. Cantado por decenas de importantes figuras del entretenimiento hispanoparlante, ha sido interpretado por artistas de la talla mundial como Bad Bunny, el streamer y Bahía Llanos, quien no dudó en hacer un karaoke en plena transmisión en vivo, y hasta el Real Madrid y Marvel de España cayeron en la tentación del viral momento. También ha sido dedicado a cientos de parejas alrededor del mundo y utilizada por muchísimas parejas para demostrarse su amor. Mi bebé, mi bebito fiu-fiu. Caramelo de chocolate. Y es que el día de hoy, ya son millones las personas que convertirían este meme politio-peruano en una canción genuina, odiada y amada por muchos. Pero ¿cuál es la historia de Mi bebito fiu-fiu? ¿Y cómo es que un meme viral, de la noche a la mañana, se convertiría en un hit musical? Su letra que, en un principio, puede parecer no esconder ningún tipo de significado, guarda una historia de corrupción, infidelidad y política. Caramelo de chocolate. ¿Pero qué coño es esa canción? ¿Eso qué mierda es? Es un tren de TikTok, hicieron una canción. Todo lo que dice la letra de la canción son unos mensajes del presidente peruano con su amante. O sea, le decía caramelo de chocolate, bebita fiu-fiu. La realidad es que Mi bebito fiu-fiu ha llegado para hacer temblar la paciencia de aquellas personas que detestan las canciones empalagosas y, sobre todo, ridículas. Mientras que, por otro lado, están los que siquiera la verían ya como un meme, sino como una hermosa y genuina canción de amor. Pero, empecemos por el principio. Ya llegó el éxito rotundo, éxito de redes sociales, es el bebito fiu-fiu. Llegar a encabezar la lista viral global de la plataforma Spotify no es fácil. Solo artistas de éxito a nivel mundial consiguen colar sus temas de moda en lo más alto de este repertorio. Y a menudo suele ser gracias a un empujón de las redes sociales que han usado la canción para llevar a cabo un reto viral. Sin embargo, a veces aparece un tema que rompe todos los esquemas, como ha sido el caso de Mi bebito fiu-fiu, una canción que fue creada a modo de parodia y que ahora ha batido todos los récords hasta encabezar la lista viral global de la plataforma Spotify con millones de reproducciones. Pero, ¿cómo surgió Mi bebito fiu-fiu y cómo logró colarse en los charts globales hasta convertir un meme en una canción que incluso se llegaría a dedicar a amantes? ¿Cómo surgió Mi bebito fiu-fiu y cómo logró colar un reto viral global de la plataforma Spotify? Nos encontramos en Perú. Martín Vizcarra asciende al poder como presidente tras la dimisión por parte de Pedro Kuczynski debido a un escándalo con motivo de lavado de dinero. Tras cuatro años en el poder, Martín Vizcarra se ve obligado a abandonar su puesto por el mismo motivo que su predecesor. Y esto nos sitúa en pleno 2022. Perú asiste desconcertado y sorprendido a la destitución por el Congreso del presidente Martín Vizcarra, el mandatario anunciado que acepta la decisión y abandona de inmediato sus funciones. Martín Vizcarra es una persona políticamente compleja y con una serie de momentos clave en su carrera que son difíciles de entender. Todo esto se convertiría en gasolina para este tema, que al salir uno de sus más recientes escándalos por presunta infidelidad de Vizcarra sería el caldo de cultivo perfecto para que el famoso productor de parodias musicales, Tito Silva, lanzara la canción, que se convirtió en un fenómeno mundial. Tenemos una serie de seguidores, algunos muy creativos, como Tito Silva Music, quien acoge parte de nuestras declaraciones y las toma y las convierte con su creatividad en temas que son del agrado de toda la población. Así que gracias por seguirnos a todos ustedes. Y es que el tema fue producido por Silva y en la voz de Teffy C. Teffy, quien sería la community manager de Tito, pondría esta vez de lado sus labores como community manager para pasar a ser la voz de la ahora hit mundial. Y aunque en un principio la misma Teffy aseguró sentirse insegura de la canción, porque ella no es cantante ni ha tomado clases de canto, nunca se imaginó que la última producción de Tito se convertiría en el éxito mundial que es hoy. Mi carnet dice que tengo solo una dosis y el padrón dice que no me puedo vacunar. No puedo ir a comprar un pequeño presente por Navidad. No puedo ir a una farmacia. No puedo ir al banco. No puedo ir a comprar alimentos. Incluso un pequeño presente. Pero profundicemos un poco más en el origen del meme. La política peruana también es protagonista de diversos memes o hechos que se tornan virales. Y es ahí donde nace la canción Mi bebito Fiu Fiu. En Panorama, un programa de noticias, se expuso una conversación íntima de WhatsApp que supuestamente habría mantenido la ex candidata del Congreso, Zulipinchi, y el ex mandatario, Martín Vizcarra. En las fotos mostradas por el dominical, se leen diversos mensajes cariñosos, los cuales mostrarían una presunta infidelidad por parte de Vizcarra, ya que en la actualidad, él se encuentra casado. PINCHI, quien también es abogada, le envía mensajes muy cariñosos, los cuales serán correspondidos por Martín. Te amo. Necesito darte un abrazo. Y no sabes cuánto te extraño. Eres mi bebito. Eres mi rey. Le escribió PINCHI a Vizcarra, a lo que él solo respondió, te quiero. Nos vemos más tarde. En otra parte de la conversación, él le envía un selfie, a lo que ella responde, ¡fiu-fiu! Lo que sería un halago, o el sonido de un silbido, para indicar que se le ve muy bien. Asimismo, hay que recordar que Zulipinchi Ramírez ha escrito algunos poemas bastante románticos. Uno de ellos es, Las noches que te soñé. Envuélveme como un tornado. Empápame como un caramelo de chocolate y enróllame como azúcar en polvo en un pionono de vitrina. Siendo estas letras las más conocidas en la canción Mi bebito fiu-fiu. Por Navidad, si me enfermara, no pude ir a ningún hospital, porque mi carnet dice que tengo solo una dosis, y el padrón dice que no me puedo vacunar. Vizcarra no puede comprar, pero un pequeño regalo de Navidad. La originalidad y creatividad de Tito Silva, uno de los productores más conocidos en Perú, no se hizo esperar y tomó algunas partes de la supuesta conversación, tales como Bebito, Rey y fiu-fiu, y también añadió un extracto del apasionado poema de Pinchi. Todo lo puso sobre una base instrumental inspirada en Stan de Eminem y Daido, y acompañó el tema con la voz de la cantante, Te Ficé. Es así que nació mi bebito fiu-fiu. Pero esta no es la primera vez que Tito saca canciones de la política peruana. El productor, en el pasado, ya ha realizado divertidísimas parodias, incluso con el mismo Vizcarra. Razón por la que, incluso en una canción Martín Vizcarra, se tomó el tiempo para agradecerle una parodia pasada que al parecer fue de su simpatía. Cuéntanos tú qué piensas. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte al canal del viejo Confiable TV.